Entramos al mes de agosto con la sorpresa de que solo nos faltan 25 mil personas para llegar a las 200 mil en este canal y entre esas 25 mil podrías estar tú que eres habitual y aún no te has suscrito. Hazlo, activa la campanita y comparte estos contenidos gracias de antemano y a todo el mundo les recordamos que estamos en Radio Nacional. Sí, en radio a través de La Roca 91.7. Ahí tienen ahora mismo la portada de ese programa. ¿Dónde se cae el show? Estoy compartiendo junto a José Maracayo, Mario Herrera, Gabriel Cordero y un servidor. ¿Dónde se cae el show? De 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes por La Roca 91.7. Esta plataforma, este proyecto sigue creciendo gracias a la atención de todos ustedes. Hace días que no tenemos nada de Haití. Que por cierto, la primera dama Martínez Moïse ha dado unas declaraciones a CNN y es para mí hasta sospechoso que esta señora esté haciendo una pasarela por medios internacionales del más alto nivel porque justo antes de CNN ya había estado en el de New York Times, que es sin dudas uno de los, no solo periódicos, una de las plataformas medios de comunicación de más peso en Estados Unidos. Pero ahora ocurrió algo que nos toca directamente a nosotros y es el extraño deceso de Claudi Gassant. ¿Quién es Claudi Gassant? Un ex funcionario no solo del gobierno de Jovenel Moïse, sino que también ocupó un cargo en la administración de René Preval, quien era conocido por ser un presidente diplomático, mediador. Era un hombre que le gustaba buscarle un bajadero a las cosas. Pero no podemos dejar de despertar nuestro sentido de alerta porque este señor, Claudi Gassant, era funcionario de Jovenel Moïse. Y adivinen ustedes en qué cargo. Era un fiscal anticorrupción. Oigan, sí, un fiscal anticorrupción. ¿Y por qué tenemos que vincularlo al fenecido presidente Jovenel Moïse? A pesar de que usted pudiese decir de que uno pudiera estar siendo alarmista. Pues miren que sí que tenemos que vincularlo por la extraña forma en la que este señor se va del mundo. ¿O es que acaso le parece a usted habitual que, según dice la esposa, oigan el relato de la esposa de este señor? Ella dice que su esposo, tras enterarse que habría dado positivo al patógeno. Se pasó varios días sin ánimo y deprimido hasta que un día agarró, se trancó en su cuarto y dispuso de su vida. Eso, aunque es muy difícil de creer por el hecho de que usted no tiene que ser un genio de la cultura universal para saber que tener el patógeno, o sea, el patógeno que está de moda, no es a simple vista una garantía de que usted se va del mundo, sino que usted lo que tiene que hacer es cuidarse. Pero él habría decidido, según ella, despacharse, o sea, tomar sus vidas en sus propias manos e irse de este mundo. Pero si ya en sí eso le parece increíble, menos creíble aún es la forma en la que relata ella que su esposo lo hizo al son de punzadas con un arma blanca. Este señor, luego de decidir irse de este mundo, habría tomado una decisión más tortuosa aún, hacerlo con un arma blanca y propiciarse a sí mismo varias heridas. Y ese es el punto donde el cuento se hace totalmente imposible de creer. Yo quiero que ustedes sepan que esa señora está detenida por la policía de nuestro país junto a otros dos individuos que pertenecían a la seguridad de este señor. No está en lo absoluto claro cuál fue el cuadro que en términos objetivos comprometió la vida de este señor. Pero si usted tiene su sentido de la suspicacia activado, aún así sea al nivel más elemental, se dará cuenta al vuelo que eso que nos relata ella es muy difícil de tragar, muy difícil de creer, pero a nosotros en particular nos es sobradamente sospechoso la vinculación de él con Jovenel Moïse no por ser funcionario, no, sino por el cargo que ocupó durante dos meses en el gobierno de Jovenel Moïse. Era un fiscal anticorrupción. Por ahí hay algo, señores. En función de ese cargo de fiscal anticorrupción es por donde nosotros podríamos comenzar a alar del hilo, alar y alar, hasta llegar a un punto determinado que nos pudiese ayudar a entender más esto de que este hombre se habría despachado porque se enteró que dio positivo al patógeno, que duró unos cuantos días depresivo y que en última instancia determinó no sólo arrebatarse la vida él mismo, sino que lo hizo con heridas de arma blanca. No, por favor, esa señora nos está viendo a nosotros la cara de idiotas e imbéciles. Vamos a ver por qué la policía dominicana está supuestamente investigando este caso. Si ya has decidido montar tu empresa, si lo tienes todo listo, la contabilidad, los impuestos, la DGI, hay una parte que nunca debe faltarte y es la seguridad jurídica de la misma. Y nosotros desde esta plataforma te recomendamos encarecidamente que despaches ese tema a través de CEPROJUR. Dejo los números en pantalla ahora mismo. Protege tus intereses. Protégete tú con CEPROJUR. Seguridad jurídica y consultoría corporativa para tu empresa al alcance de tu presupuesto. Eso es CEPROJUR. Se ha quedado como una interrogante la razón por la cual Danilo Medina no fue a también darle el último adiós a Johnny Ventura. Pero nosotros vamos a retomar el tema porque yo no sé quién fue que puso a circular una versión que sería la excusa, la coartada, para justificar a Danilo Medina y hacerlo quedar bien parado. No sé si esto fue idea de Roberto Rodríguez Marchena. Ignoro si de paso consultaron al señor Joao, el mismo de Brasil. Pero a todas luces, sí que es en efecto una versión que sale al menos del PLD porque lo que se está diciendo ahora es que Danilo Medina no fue a hacer acto de presencia en el último adiós a Johnny Ventura en el Palacio de los Deportes porque esa actividad la hizo o la puso en marcha la fuerza del pueblo, el partido de Leónel Fernández. Y se habría orejeado que a Danilo Medina le tenían preparado un boicot similar a lo que ocurrió cuando Leónel Fernández fue a darle el último adiós al iba a decir expresidente, pero Peña Gómez nunca llegó a ser presidente. Recuerden, no sé, todo aquel que tenga más de 35 años de edad, como es mi caso, cuando Leónel Fernández en 1998 fue a darle el último adiós al doctor José Francisco Peña Gómez. Se armó en buen dominicano un lío feo ahí y la integridad física de Leónel Fernández se vio en riesgo. Si no hubiese sido por el también difunto, el fanecido Atuey de Camps, que en momentos que varias personas se disponían, oigan esto, si usted no lo sabe, varias personas se disponían a agredir a Leónel siendo presidente de Tuatú y tuvo Atuey de Camps, yo recuerdo eso como hoy, que ponerse en frente de Leónel Fernández, señores, o sea, frente como si fuese un escudo humano y al más puro estilo imponente de Atuey, pues despachar con sendos boches a esas personas que tuvieron que recular al ver a Atuey hacer eso. Pero si Atuey de Camps no hace eso, señores, solo sabrá Dios lo que hubiese ocurrido ahí. Entonces se dice que a Danilo Medina le iban a hacer un boicot y que el equipo del expresidente habría estado al tanto y que por esa razón Danilo Medina no fue a hacer acto de presencia en ese último adiós. Yo no sé qué piensan ustedes de esto. En caso de que no hayan escuchado esta versión, pues que les sirva como revelación. En lo particular, tomando en cuenta todos los ataques que he hecho durante los últimos meses a la figura del expresidente Danilo Medina, no quisiera sumarme a creer esto alegremente. Así que lo voy a dejar a consideración de todos ustedes para que opinen en la cajita de los comentarios. ¿Creen en verdad que desde la fuerza del pueblo se le tenía tendida una trampa a Danilo Medina para desconsiderarlo en caso de que decidiese hacer acto de presencia? Y si fuese así, estaba justificada entonces la decisión de Danilo. Aunque a esta última pregunta tendríamos que responder de manera escueta que sí. Pero creen ustedes en verdad que incluso si eso fuese así, pues entonces tuvo que venir con el aval o la aprobación de Leonel Fernández. Debo ser sincero y decir que yo no puedo establecer si esto en verdad era así. Pero tampoco puedo establecer si no lo era. Ahora, la versión está corriendo. Y lo que sí uno podría inferir es que quienes la han puesto a correr son elementos del entorno del Danilato porque cumple con esos requisitos de versión o rumor político que se propagan para hacer quedar bien a uno y enlodar al otro. Ahora, si Danilo Medina hubiese hecho acto de presencia allí, ¿lo hubiesen tratado, digamos, diplomáticamente? ¿O en efecto hubiese sido blanco de algún maltrato o desconsideración? Bueno, no sabemos. Ahora, lo que sí queda, oigan, lo que sí queda es la impresión de una figura pública que no puede hacer acto de presencia en lugar alguno porque corre riesgo de sufrir un maltrato o desconsideración por el público que esté en su entorno. A eso ha quedado reducida la vida de aquel hombre que dijo que su sueño era que cuando él saliese de la presidencia y le tocase caminar por las calles, se encontrase con dominicanos nobles y humildes que luego de saludarle le dicen las gracias porque supuestamente luego de su gestión de gobierno sus vidas mejoraron. Ese era el sueño de Danilo Medina, pero hoy en día se encuentra con la pesadilla de que no puede salir, de que no puede mostrar su rostro al sol porque corre riesgo de ser desconsiderado. ¡Gracias!